Bueno, aquí tenemos una organizadora. ¿De qué organización sois de animal? De Montijo, ¿no? Y entonces aquí tenéis un stand de varios premios de mano. Una tómbola e incluso tenéis para sortear, ¿no? Tengo un sorteo para la entrada de un subullito. Y ahora vamos a sortear los productos que nos regala la tienda. ¿Aquí de esto o de aquí, no? Y bueno, ¿y cómo se ha dado el día? Bueno, por supuesto que hay gente. Bueno, ahí hemos estado viendo un poco los perros de adopción, ¿no? Ir buscando vuestras entradas que vamos a comenzar en unos momentos con el sorteo. Bueno, pues muchas gracias por la información. Gracias. 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 Gracias.